Amores para toda la gente de Simón Santana, hoy en esta noche, te voy a dedicarlo para el señor de videofirmaciones, que te me da la vida en esta, en esta noche. Amores para toda la gente de Simón Santana, hoy en esta noche, te voy a dedicarlo para el señor de Simón Santana, hoy en esta noche, te voy a dedicarlo para el señor de Simón Santana, hoy en esta noche. ¡Sul ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.